Recibimos a Graciela Olivieri nuevamente. ¿Qué tal, Graciela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Me está gustando, ya vi de reojo una cosa que me gustó, Santi. Sí. Para una noche de pasión. Sí, en la fiesta de Guarnas usó mucho esa noche. Juega como loco esto. Sí, obvio. Jugamos al carnaval de Venecia en casa. Y hoy que soy, y hoy soy un brujo de Montpellier. Bueno. ¿Cómo te llamás? Qué lindo. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, acá te voy a traer estas máscaras. Como siempre agradecerte. Un cariño enorme a todos los compañeros, familia, amigos que no sabes cómo me están acompañando y con el amor que lo están haciendo. Bueno, mejor. Besos para todos ellos. Saludos. Ay, muchas gracias a los compañeros. ¿Compañeros o compañeros? A todos. Ok. Compañeros, maestros, colegas. La verdad que es hermoso. Bueno. De esta pandemia voy a rescatar el amor que estoy recibiendo. Mirá. Mirá qué bueno. Y lo que vos haces acá es amor también. Por supuesto. Siempre tratamos con amor a todo el mundo. Nos sacás sonrisas. Le sacás sonrisas a la gente que está del otro lado. Muchísimas gracias. Eso es amor. Ahí estamos. Una bendición. Muy bien. Bueno. Nos metemos siempre con lo que tenemos en casa. Siempre con lo que tenemos en casa. Yo tenía algunos papeles guardados, bienvenido. Me quedó alguna brillantina, bienvenida. Y lo que hoy vamos a trabajar un poquito es con tridimensional. Te traje estas máscaras. ¿Puedo? Pero por favor. En realidad yo pensaba para lo último. Ah, bueno. Lo dejamos para el final. Dale. Lo dejamos para el final. Muy bien. Porque así trabajamos. ¿Qué te traje? Son máscaras del siglo XV. Siglo XV. Claro, porque es donde se originaron las máscaras realmente. Y traje estas imágenes porque inspiraron a muchos pintores. Como Picasso, como Petoruti, que tenemos uno en Bellas Artes. Ah, mirá. Como Miró. Este es el Petoruti o Picasso. Bueno. No sabría distinguir los rasgos. Este es Cezanne, mirá. Este es Cezanne. Sí. Este es Picasso, que hizo varios también. Y esta es Colombina, mirá. Y por eso te traje la máscara. Colombina era la novia, por así decirlo, de Arlequín. Mirá. Entonces, estos que estás viendo acá son Arlequines. ¿Sí? Y lo notable, le queremos contar a los chicos, de estos trajes que se ven tan lindos, tan vistosos, y con estos rombos, en realidad, este Arlequín del siglo XV, era un ser humilde. Mirá. Que andaba, la verdad que con parches, ¿no? En sus trajes. Entonces, después se saca esto y quedan estos trajes hermosos. Claro. Mira, de esa vestimenta humilde, emparchada, digamos. Hasta que Donatella Versace dijo, no, esto hay que hacerlo bien. Esto me gusta, el colorido, a ver qué sale de ahí. Total. Y así fue. Bueno, entonces, para poder empezar, ya que si no se nos alarga mucho, vamos a ver cómo hicimos. ¿Esta? Sí. Mirá. Este es el modelo terminado. Este es el modelo terminado de Colombina. Lo que quiero mostrar es, si se ve acá. A ver. Es el esqueleto, ¿sí? Entonces, la base, ¿cómo lo hicimos? Tiritas de cartón blanco de cereales o de alguna otra caja que tengan en casa. O si no sé qué estaba pensando también. A ver. ¿Vas a comprarte alguna confitería paqueta? De esos que te dan los cartones para... Ah, lo mejor. Esos son los mejores. Pero qué difícil. Bueno, pero decís... Yo me hice lo más fácil. No, bueno, pero agarraste, comprame una docena de medialura y además te haces una máscara. Esto es Miró, mirá lo que pasó recién, el carnaval. Joan Miró. ¿Catalán? ¿Joan Miró era catalán? ¿Era catalán? ¿Joan Miró? Bueno, perdón, no sé por qué se me cruzó que era catalán. Bueno. Sí, ah, mirá. Mirá, vamos entonces a hacer nuestro arlequín, te invito. Ese es el que te vas a poner. También, y esto es medio hombre de la máscara de hierro. Acá te digo, lo metés a DiCaprio. Ahí está, Miró. Lo metés a DiCaprio. Si no, mi hermano es un... No te puedo explicar lo que es mi hermano. Bueno, entonces, ¿cómo construimos el esqueleto? Bueno, estas tiras que van a cortar de cartón van a tratar de hacer, ¿ves? Este movimiento. Por eso tienen que ser blanditas. Que quede curvada. Que quede curvada. Que quede curvada. Tipo como un sándwich de miga al día siguiente. ¿Viste que te levanta? Ponele. Ponele. Bueno, entonces, si vas a hacer colombina, te medís una mitad, la otra mitad y lo añadís. Perfecto. Te quedaría una cosa... Que te quede... Así. No apretado, que te quede para que no caiga. Tipo casquito. Ok. Y después le vas a cruzar otras tiras más. Fantástico. ¿Sí? Bien, pero como estamos haciendo la que se entera, voy a hacer esto. El cartoncito de acá a acá. Ah, mirá. ¿Sí? Después, uno a la otra parte y me va a quedar así. Fantástico. Es la circunferencia y la parte de adelante. Y tengo la medida de mi cara. Genial. ¿Está? Bueno. Tipo esgrima. Claro. Ahí estamos. Le cruzo una tira más, le saco, me mido de vuelta, ¿sí? Sí. Hago como ahí un doblecito en la nariz. Sí. Y ahí le voy a hacer un agujerito, que es por donde vamos a respirar. Pero esto va a quedar recto. No es que lo cortamos, hacemos la medida de la nariz. Este es el recto. Fantástico. Ah, pero ahí para hacer la marca. Del agujerito de la nariz. Perfecto. Bueno. Para la parte de los ojos, vamos a volver a agarrar. Este, ¿sabés que es un cartón que me regalaron de radiografía? Mira, me dijeron, ¿te sirve? Sí. A todo, mi hijo, pobre. Basta, mamá. Un saludo a mi hijo. Hermoso, divino. Bueno, acá qué vamos a hacer. De vuelta, nos medimos. A la mitad lo doblo, le saco el triangulito, chiqui, que así fue como hice a colombina. Y los ojos me preguntan siempre, ¿cómo hiciste para hacerlo? ¿Cómo hiciste para hacerlo? ¿Viste? Entonces, corto, sin miedo. Ah, o sea, no es que tengo que... Corto, corto. Sí, porque si hago esto me puedo lastimar. Y de, ¿cómo se llama? Y desprecio... Uf, bueno, no me sale nunca la palabra. Te puede quedar mucho cartón roto. Claro. Desperdiciás cartón. Desperdiciamos cartón. Desperdiciás cartón. Tratemos de no desperdiciar. Ahí está. No te enojes. No, me enojes. Yo siempre que tengo la palabra. Graciela, por favor. Bueno, entonces corto. Dibujo. ¿Eh? Y corto, tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a quedar así. ¿Qué tengo a mano? Cinta de papel. Cinta de papel. Que salva cualquier cosa. Que salva cualquier cosa y en todo momento. Entonces, miren, para colombina, ¿yo qué hice? Un triangulito de cartón. ¿Sí? Lo doblé como haciendo un triangulito ahí. ¿Sí? 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 Esto lo rellenamos con algo y lo hacemos participar del campeón de la empanada, te digo. Y listo. Y lo tengo. Y como hice con el cartón, lo voy doblando. Siempre como modelando. Claro. Ahí está. Y me queda. Y ya quedó. Entonces, a ver. En el caso de colombina, ahí, ¿con qué lo pongo? ¿Con cinta? De papel. Con cinta de papel. Esto que me quedó así, ¿con qué? Con cinta de papel. Y quedó divino. Quedó hermoso. Perfecto. Esto por un lado. Y ahí vamos a tener lo que explicaste recién. Acá estoy con Noe. Nos queda la nariz. ¿Sí? Lo que hiciste recién es para que nos quede esta partecita que es la nariz. Exactamente. Bueno, entonces, vamos a continuar ahora con nuestro arlequín porque así después nos podemos disfrazar. Totalmente. Bueno. Para nuestro arlequín yo traje un poquitito de masa casera. Muy fácil. ¿Qué se hace? Papel higiénico de vuelta. Muy noble. Sí. Papel higiénico. Y vamos a explicar cómo. Un poquitito así de agua. Sí. Yo me enrollé en la mano más o menos 20 vueltas de papel higiénico. Ok. Los trocé, los metí, los remojé y enseguida se deshacen. Así que no tengan problema con eso. Lo estrujo bien, plasticola. Ok. Y para que lo puedan moldear, que no tanto porque necesito la plasticola. Sí. Maicena. Ok. O harina si no tenemos. Ok. Bueno, entonces, necesito que me quede un poquito así. Lo voy a pegar. Esta parte la voy a hacer yo. Chicos, papel higiénico y papel de diario varias vueltas. Porque me tiene que quedar duro. Mirá, hace así en Colombina. Para que se sienta la dureza. Eso. ¿Ven? Y vamos moldeando. ¿Esto qué hace? Hace que se vaya pegando. Claro. ¿Ves? Por eso yo no necesito tanta harina ni tanta maicena porque si no se le va el pegote. Y vamos a cubrir todo. Todo no. Ponele la nariz. Lo que necesitemos. Ok. Y lo vamos a hacer lo posible, lo más rápido que podamos. No tiene que quedar tan prolijo. Después, más o menos, donde uno quiera ir, este... Claro. Las cejas, está bien, para que tengan forma... Claro. Para que trabajemos el volumen. Perfecto. ¿Ves? Bueno, si vos me podés recortar pedacitos de esto, que sería papel barrilete. Mirá. ¿Del rosa o del violeta? Del rosa. Del rosa. Que una vez hicimos barrilete, bueno, me quedó. Lo trajimos. ¿Qué tal el pedacito? ¿Lo corto con la mano, con la tijera? ¿Con qué lo recorto? Con la mano. ¿Y chiquitito, grande? Más o menos, medianito. Medianito. Vos sos... Vos haces con gana. ¿Qué querés que veamos? Lo que vos quieras, decís siempre, ¿no? ¿Qué comemos? Lo que vos quieras. Medianito. ¿Así es medianito? Hermoso. Vamos. ¿Y qué le hago? ¿Bolita? No, nada. 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 Listo. Ah, mirá, quisiste hacer bolita. No, no sé. Yo hacía lo que vos me decías. Yo soy muy pollerudo. Todo sirve. No, no queríamos saber tanto. Ah, no, yo digo explicaciones todo el tiempo. Bueno. Bueno. Muy bien. Bueno, miren. A modo de prueba, vamos a hacerlo porque si no se nos va a ir el programa y tengo que cocinar un budín de, tengo que cocinar un budín de, ¿cómo se llama? De chocolate con vino. Y en serio. Riquísimo. Tengo que hablar con una abuela que se está yendo en Motorhome, que recorre todo. Ay, Dios. Recorre, quiere recorrer Sudamérica, en principio. Y tengo que hablar también con alguien más, ¿no? Tengo que hablar, ah, con un muchacho que dona, que es súper donador de plasma. Guau, qué bueno. Bueno, miren. ¿Qué pasó? Yo acá le puse la pasta. Sí. ¿Y qué le puse arriba? Papel higiénico. ¿Está? Ok. Bien. Entonces, yo quería... Trapito, mira, traje guantes, no sé para qué. Trapito. Escuchá. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Dale. Mirá, le vas a poner plasticola. ¿A dónde? Le vas a poner con el pincelito que tenemos acá. Dale. Bueno, ¿a dónde le pongo la plasticola? Ponele por acá. Ok. A ver. Mientras le vamos poniendo acá y después acá le vamos a pegar estos papeles. Le vamos a pegar estos papeles. Algunos. Muy bien. Cubriendo lo que querramos cubrir. Claro. Muy bien. Cubriendo lo que querramos cubrir. Y el siguiente paso, Graciela... Ah, y ahí vemos. Bueno, basta. ¿Sabés que no te...? Yo te digo, decime ahora porque si no, nos van a sacar del aire. No me digas... Papel, papel, papel. No me jugues a la misteriosa porque nos levantan. Terminamos ahí, ¿no? Sí. Ahí estamos. Ya estamos. Mirá, ¿ahora qué hacemos? Papel. Papel. Sí. Vamos cubriendo. Vamos cubriendo todo. Esto con ganas, mirá, sí. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿ves? Así, así, así. Así. Vos andá poniéndole papel. Una vez que cubrimos todo. Sí. Arriba acá, mirá lo que falta. Arriba de la nariz. ¿Le ponemos muchas capas de esto? No, no. Para cubrir. Para cubrir. Apenas. Muy bien. A ver si se ve. Ahí por atrás. Bueno, a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Donde veas que no hay. Ahí estamos. Bueno, a ver. Ya está, mirá. Ahí estamos. Muy bien. Ya está, ya está. ¿Sabés por qué? Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos. ¿Por qué? Porque ahora viene esta. Un poquito de témpera por arriba. Mirá. Sí, vos decime. No, es que estamos muy, 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 muy jodidos de tiempo. Muy jodidos. O sea, le pasamos esto. Sí. ¿Esto qué es? Esto es témpera. Témpera. Lo vamos terminando. O sea, pintamos. Pintamos. Sí. Sí. De los colores de grama. Acá le ponemos los grama. La verdad que sí. Le podés poner témpera. Yo había traído brillantina. Y después lo que podemos hacer es con brillantina hacerle estos arabescos. Se lo podemos hacer con brillantina también. Se lo podés hacer con papel dorado. Se lo podés hacer con papel glacé. Mirá. Un segundito y ya lo terminamos. Te bien te queda, Nacho. Te queda pintada. Ay, te lo pusiste. Me encanta. Qué más da aparte, ¿no? Y bailo. Nacho, 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 Nacho. Nacho, Nacho. Oh, oh. Es impresionante. La influencia que ha tenido en la música, en el ballet. Vamos redondeando, Nacho. Está bien, está bien. Bueno, pero vamos pintando. Nosotros vamos terminando. Pero vamos pintando. Y en realidad, mirá, ya lo terminamos. Lo terminamos y le ponemos para terminar la brillantina. Y así lo logramos. Entonces, ¿qué tenemos? Al revés. ¿Vos vas a ser colombina? Dale. Dale. Usted es Arlequín. Y yo soy Arlequín. Qué bárbaro, ¿eh? Muchísimas gracias, Graciela. Arlequín, medio que le cayó ácido en la cabeza. Pero bueno, Graciela, muchísimas gracias. Bárbaro. Vamos a un corte, así seriamente te lo digo, ¿eh? Cuando regresemos seguimos con mucho más de Hoy nos toca a las 10. Vamos. Gracias.